¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Solo con verte queda mi amor satisfecho ¿Con qué me pagas las ofensas que me has hecho? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás Y échale parejo a Remis Que te quise, que te quiero, no lo niego Que te he querido como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas estas lágrimas que lloro? Pero anda ingrata, ay con otro pagarás